Se ha dado el lanzamiento de Windows 11 en la build 25236 y estas son todas sus novedades. Vámonos con esa intro y comenzamos. Espera, espera un poco porque este video es trae de ustedes gracias a Wings H Video Converter Deluxe. Sí, ojo porque este magnífico programa te ayuda a convertir, comprimir y simplemente editar videos de forma rápida y sencilla. Y de hecho están lanzando un tremendo giveaway donde puedes obtener ese programa de forma completamente free con una oferta también exclusiva. Así es que los enlaces te los voy a estar dejando abajo ahí en la descripción. Pues ahí añadir cualquier video, realizar ediciones de una manera que sea completamente rápida y intuitiva. Y sí, de una forma completamente agilizada con el codificador de hardware Intel NVIDIA AMD. Utilizar el motor de buena calidad, el S entrelazado, combinar salidas de video. Añadir composiciones de fotos, sin duda es un magnífico programa todo en uno. Y te lo voy a estar dejando, ojo, abajo ahí los enlaces en la descripción. Pero también en el comentario fijado. Así es que, dicho esto, vamos a comenzar. Sean bienvenidos como siempre a un nuevo video informando de las novedades en cuanto a las compilaciones para Windows 11. Y el día de ayer, que fue 3 de noviembre, se dio el lanzamiento de Windows 11 en la Wii 25236. Llegó al canal de desarrollo. Así es que hay que sacar las novedades y correcciones que llegan cuando ya se lanza esta clase de compilaciones. De manera general, para mejorar el valor de los accesos directos a la búsqueda y reducir la fricción en la experiencia más amplia. En la búsqueda de Windows están probando diferentes maneras de proporcionar consejos sobre cómo utilizar la búsqueda de Windows a través de la barra de tareas. Solo algunos insiders de habla inglesa en Estados Unidos podrán ver esto y es algo que, como he dicho, es meramente limitado. Hay correcciones en esta build. En el narrador han solucionado un problema que provocaba que las voces naturales de Jenny y Wii no hablaran en el narrador. En la barra de tareas y bandejas de sistemas se ha corregido un problema en el que se abría el despliegue de los iconos ocultos. Apareció una entrada del explorador de archivos en la barra de tareas. Son inventado un problema que provocaba que las pistas previas de la barra de tareas se congelaran. El menú desplegado de demostrar iconos ocultos en la bandeja de sistemas ahora debería volver a cambiar el tamaño. Se ha solucionado varios problemas relacionados con la barra de tareas que afectaban a la fiabilidad del explorador.exe. Ha arreglado un problema que provocaba que el icono del volumen en la bandeja de sistemas se mostrara incorrectamente como silenciado. Solucionado una fuga de control GDI relacionada con la actualización del icono de centro de notificaciones en la barra de tareas. El narrador ahora anunciará el estado de anclaje y desanclaje de las aplicaciones en la barra de tareas. En el explorador de archivos he enmendado un problema que hacía que el explorador de archivos se bloqueara a cerrar las pestañas para algunas personas. Mitigado un problema que podría causar líneas divisorias erróneas en el panel de navegación. En configuración se han también realizado cambios y correcciones. Corregiría un problema por el que si se entraba en las propiedades de un dispositivo de audio, este puede aparecer inesperadamente en la lista de dispositivos. También eliminó el problema que provocaba que unos insiders vieran un buque jet con el error system trade section no handling en las compilaciones más recientes. Y bueno, de manera general también hay errores. Por ejemplo, que el audio dejó de funcionar. Investigando informes de cuelgas de algunas aplicaciones. Cuando se utiliza el último ISO para instalar la compilación de canal de desarrollo. Es posible que aparezca también un busque check. Y bueno, barra de tareas, bandeja de sistema, el menú de inicio en widgets. También hay varios errores sustanciales. Y bueno, como he dicho, ya desde la anterior compilación se dio el inicio de la segunda temporada del episodio 2. Para la llegada de las novedades para momentos 2. Así es que esto se ha destacado de manera silenciosa. Pero ya en el canal, en el blog oficial de Insider, en el canal de desarrollo. Ya se está alertando acerca de que ya se está dando inicio. Acerca de las nuevas funciones que tendrá momentos 2. También los insiders que ejecuten la versión 22.210.1401. En la microsexión verán las siguientes mejoras. Que descubran y canjeen las ofertas disponibles en la PC. Y es que con ello, muchos pueden ya descubrir que su dispositivo vino con oferta de conexión digital. Office game, pass o juegos independientes. Y ya pueden canjearlos. Mejora los resultados de la tarjeta de búsqueda. Mientras que se despliega la UX. Y ha optimizado el nuevo diseño de arquitectura de renderizado para los resultados de la tarjeta de búsqueda. Para proporcionar una experiencia de desplazamiento. Y cambio de tamaño mucho más fluida. Así es que es lo que están desplegando. Porque ya está la nueva actualización de la tienda de Microsoft. Así es que nada. Yo hasta aquí me voy a estar despidiendo. Nos veremos hasta la próxima. Más tarditos fuera. Peace out. Más tarditos fuera. 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 Más tarditos fuera.